A ver con las manos, a ver, go Oh, 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 oh No te cambias para nada Jesús es el camino La verdad, la vida No te cambio por nada Alegría Mi paz, mi guía En la sequía No te cambio por nada Oh, oh, oh ¡Ahora que se escuche! Oh, oh, oh Oh, oh, oh No te cambio por nada ¡Strecho! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Strecho! 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 ¡Generación de fuego! ¡Strecho! 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 ¡Strecho!